La mariporena, ande, 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 que la noche suena. Pues no sé, estoy medio gilipollado más bien, ¿no? Porque no te lo acabas de creer, entonces pues así estamos, un poco pa' allá. Pero bueno, cuando lo reciclemos ya nos encontraremos mejor. Somos cojones, 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 cojones. Pues jugamos una participación porque somos socios del Centro Aragonés de Reus, mi mujer es de Maella, y entonces pues siempre traemos participaciones del Centro Aragonés, por aquí por Maella, y está muy repartido, la verdad. Bueno, en Maella, en la Almuria de San Juan, que es mi pueblo, en Monzón, y bueno, por toda la zona de, digamos, toda la familia, y la verdad que muy contentos. El que más o el que menos tiene una participación o dos. Aquí dicen el que me trajo a mí las participaciones, entre 8 y 10 millones de euros seguramente. Algo hemos pillado, algo, algo hemos pillado. No mucho, no mucho, algo. ¿Y ya saben que se lo va a gastar o todavía no? Sí, hombre, hay tanto. Con la familia, ¿cómo quién me lo voy a gastar? Con la familia. Pues bueno, tenía una participación, me imagino que serán 100.000 euros. Luego el gobierno se encargará de hacer descuento pertinente. A lo mejor cambiar el coche, que está un poco viejo, y a lo mejor hacer un viaje, que desde que nos casemos a un 9, 8, ni uno. Nunca, 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 soy de 20 años aquí, nunca. Estos años me ha tocado aquí, con 5 euros, 80.000 euros. Ahí, ahí está. ¡Aquí tiene buena la serie! ¡Bien! ¡Aquí va a gustarnos! ¡Gracias!